Con el objetivo de lograr llevar a cabo la ejecución de la variante para Ocaña, la Alcaldía, el INVIAS y los ingenieros del equipo de consultoría e interventoría socializaron el inicio del proyecto en primera fase. Nos encontramos realizando la socialización de la consultoría que adelanta el Instituto Nacional de Vías para ejecutar en el municipio de Ocaña la primera fase de esa variante del municipio de Ocaña que siempre se ha requerido y que siempre hemos querido tener para nuestros habitantes, para el desarrollo de nuestro municipio. Hoy inicia con esa socialización, estábamos acompañados del Instituto Nacional de Vías, los ingenieros que acompañan al equipo consultor y al equipo interventor para poder llevar a cabo de mejor manera este proyecto tan importante. En este desarrollo de actividades tenemos que trabajar muy estrechamente y muy articuladamente por el tema en lo que tiene que ver seguramente con el SOMME, las condiciones ambientales, las condiciones sociológicas, la respectiva socialización del proyecto y demás. Entonces nos obliga indudablemente a trabajar muy articuladamente con la entidad territorial municipio de Ocaña para llevar a fin término este producto que nos va a permitir tener nuevamente una visión sobre cuál podría ser el trazado de la variante de Ocaña que tanto las fuerzas vivas, las actividades, el comercio, los transportadores, la movilidad, la comunidad lo pide. Asimismo realizaron un recorrido de inspección por donde se tiene planeado la ejecución del proyecto.